Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes los videos y los compartas. Si deseas una consulta personalizada, en la pantalla te estará apareciendo un número telefónico en donde te puedes poner en contacto conmigo o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para esta semana Signo de Acuario te dice el universo que tengas mucho cuidado con una mujer castaña. Es una mujer joven de unos 30-35 años que se va a acercar a ti a pedirte dinero o se va a acercar a ti intentando persuadirte para que puedan hacer alguna alianza. ¡Ojo! Esta semana no hagas alianzas, no hagas asociaciones y mucho menos prestes dinero porque no va a regresar y las alianzas o todo lo que se haga en cuestión de negocios con esta mujer no va a resultar. Tú vienes saliendo de una mala racha, vienes saliendo de esa energía negativa. Así que lo que hoy te corresponde es plantarte firme en tu negocio, en tu trabajo y dejarte guiar por otra mujer de igual de unos 30-35 años. Esta mujer es más clara que la otra. Es una mujer muy fácil de identificar porque tiene el don de la palabra, tiene el don de la paz y del convencimiento. Es buena idea que te dejes llevar por esta consejera espiritual. Tú te vas a dar cuenta quién es una y quién es otra porque obviamente las energías son diferentes, las dudas que tienes son diferentes y el estar conviviendo con cada una de ellas te lleva a tomar una decisión y a darte cuenta quién sí te conviene como socia, amiga o incluso como consejera en el terreno laboral, en el terreno económico o incluso en el terreno espiritual. En el mensaje angelical te dicen estos maravillosos seres, ha llegado el momento de que cuides tu cuerpo, todo lo que es el aparato respiratorio, todo lo que son los bronquios, los cambios bruscos de temperatura. También es importante que cuides todo lo que son las vías urinarias, los genitales. Trata de tomar mucha agua o cuestiones que te ayuden a purificar los riñones. Trata de tomar algunas recetas, ya sea clínicas o algunos test que tú sepas o que te puedan recomendar que te ayuden a limpiar, a purificar los riñones. Ten mucho cuidado con el área de tus genitales. Viene una sanación. Si tú empiezas a cuidar tu cuerpo de la manera como te acabo de indicar, tu cuerpo va a empezar a sanar, va a empezar a tomar fuerza, va a sentirse de una manera más ligero y se va a sentir más complementado. Vienen milagros en tu vida, no te desesperes, deja que la energía de estos seres maravillosos que son los ángeles estén a tu alrededor. Es muy importante que tengas fe, que tengas confianza, en que estos seres de luz te están limpiando, están cuidando ese camino por el cual tú vas a transitar. Es algo muy importante que tú tengas esa paciencia, que tengas esa dedicación también de agradecer. Habla con ellos, te van a ayudar a que tu salud mejore y a que los caminos que transites sean de éxito y prosperidad. En el amor, te dice el universo, no te proyecciones en relaciones de otras personas. Tú aprende a llevar una relación, aprende a ser desprendido en cuanto a las emociones. Ha llegado el momento de que tengas paciencia en la cuestión del amor. Esa intensidad que tú tienes, guárdala para la persona indicada, con la cual te vas a desvivir en atenciones, en comprensión, en tolerancia, en respeto, en armonía y sobre todo en amor. Hoy es un muy buen momento, es una muy buena semana para que te dejes llevar por estos ángeles del amor, por este universo, por esta energía que te está llevando hacia buenos lugares para que te puedas relacionar de una mejor manera. Esta nueva relación que tú estás viviendo, ten cuidado, no te proyecciones en querer mostrar algo que no eres o no te dejes engañar por algo que no es la persona con la que tú estás. Si ya estás en una relación de matrimonio, únicamente ten paciencia, deja las cosas en claro y aprende a vivir en una nueva táctica de, pues, simple y sencillamente en un nuevo razonamiento de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Dale a tu pareja lo que necesita, porque lo que tú necesitas te lo va a otorgar. Si ya estás soltero, pues, únicamente permite que llegue el amor indicado a tu vida para esta semana. En la suerte, el color de esta semana que te va a ayudar a tener salud física, mental y espiritual es el color verde. El número de la suerte es el 10 y tu día de éxito y prosperidad es el domingo. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de Lanza de Luz. Yo te invito a que nos comentes qué sucedió después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal, qué se cumplió de estas predicciones que traigo para ti. Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.